Oh yeah, oh yeah Listen to that What? I don't know Se los juro que vi como Como una niña Oh No mames Hasta parece que hay alguien No mames La bruja de Obarda es captada Convertirse en Nahual Un hombre en un bosque de Estados Unidos registra un evento impactante Cuando los atorradores gritos de una bestia se dejan escuchar por todo el lugar Vamos a ver este impactante registro This shit's happening again Dude, what? Huh? Oh yeah, oh yeah Listen to that What? I don't know Why do you think I brought them in the house and run out here? Listen to that Dude, 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 get him in the house Get him in the house Get him in the house What the absolute fuck is this? I'm starting to regret that I stopped at this first time And they say Bigfoot isn't real I don't know 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 Whoop I'm sorry I don't know No, 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 no 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 A ver Parece Amiga Amigo Oye A la verga Amiga Amiga Amigo Oye A la verga Amiga Unos exploradores urbanos van a un bosque embrujado Donde se comenta si aparece el fantasma de una niña que fue asesinada en ese sitio Al llegar se dan cuenta que la leyenda era cierta Ya que este ente se comienza a materializar de un modo impresionante Vamos a verlo Amiga Oye 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 Maki Adela Nada Oye En la ciudad de México, varias cuentas de TikTok han seguido el caso de una supuesta bruja que hace rituales por las noches en un parque, a la cual han llamado Leobarda. Unos jóvenes la captaron haciendo uno de los rituales y al ser descubierta huyó de tal manera cual fuera una criatura, a los que los jóvenes comentaron que era una especie de anahual. Vamos a ver este impactante documento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!